¿Tú te consideras racista? Un poquito ¿Lo necesario? No A veces No, no, para nada A veces No, no tanto No Unas reuniones, prefiero estar con cierta gente que con otra gente, de hecho Ay, soy cholo, pero no, no soy racista para nada, depende de la persona Por ejemplo, si se me cruza una combi Y es un serrano, digo, serrano malaspectoso, el ignorante, el que me está cerrando Mañana tengo una parrillada ¿También sirve un pavo? ¡Los sábados! ¡Son peñeros, hermano! Yo voy al cóctel de los Prado Araníbar del Campo de Tudeza ¡Pilletazo! Y van los Mamani Hace poco me mudé con una roommate Y fue todo un tema para mí porque tenemos distintas costumbres Cuando llego a casa me encanta que todo esté ordenado Pero sobre todo, amo que mi cama esté limpia y huela bien Por eso elegí un colchón que haga match con mis gustos Y lo mejor es que me protege de todo a la hora de dormir Ah, y otra cosa No absorbe mal los olores Creo que soy un poco maniática con este tema Y este es uno de mis secretos Pero no se lo digan a Valeria Así, a pesar de ser diferentes Valeria y yo somos súper amigas Pero acá tenemos a Mercedes Que no acepta que su hija salga con ningún cholo Ella no sabe que su hija está enamorada de un cholo Y quiere que se case con Gino Que es italiano y ha venido de Italia hace seis meses ¿Verdad, Alberto? Parlaré con él en italiano, vamos a hablar con él en italiano ¿Estamos listos? Se va, tira, tira ¿Parece esto? ¿Parece esto? ¿Parece esto? ¿Parece esto? Apague el estilacho, una nada Voy a hablar del auquénido de Harvard Muy bien Me interesa un comino esta elección Es lo que menos me importa en mi vida Nunca me ha importado menos una elección que esta ¿Verdad de la alcaldía del poto que a mí que me importa? ¿A mí que me importa la alcaldía? Ya no es ese PPC Pituquito, limeño, el cogollo Los amigos, los ahijados Los hijos, ¿no? Los pichones En fin No, ya no Este nuevo PPC Es un PPC más popular Y más descentralizado Más mestizo Aunque a ellos les apeste ¿Quiere decir que ellos son los pitucos Y ustedes son los misticitos? Usted lo ha dicho así Usted lo ha interpretado Usted es una persona muy inteligente La manera como se leen los avisos Por ese señor que se llama No sé cuántos Agarrando un papelito ¿No? Es francamente Digno de De Currucuchuchay Pues de cualquier pueblecito En que se estuviera transmitiendo De la Serranía de Lima Mejor dicho Estoy criticando el programa En este momento No desde el fondo Sino desde la forma Ella no sé qué obra intelectual tenga Pero yo tengo pues 30 o 40 libros citados Y traducidos, ¿no? Así que Francamente Esos ataques son bajos, ¿no? De gente que no tiene la capacidad intelectual Ni la formación universitaria Yo tengo formación universitaria Imagínense Yo he sido subdirectora general No del Perú De la UNESCO A nivel mundial Y ella me va a enseñar educación No, pues Cada uno en su sitio Señora Yo también he sido Yo soy, eso Gente preparada Soy indígena Pero abogada ¿Sí? Abogados hay montones Y pésimos también Y además tengo publicaciones A usted no le voy a mostrar No voy a hacer cualquier publicación ¿Ah, sí? ¿Usted conoce las políticas? No, no soy La suya no la conoce nadie Yo tengo 10.000 ejemplares De la lengua culta Seguro que usted no lo ha leído ¿Qué pena me da que de las lenguas originales no lo tengo? Yo no soy quechóloga No, no estoy hablando de quechua Estoy hablando de las lenguas originarias Yo puedo hablar con mis iguales intelectuales En un congreso de lingüística En la Academia de la Lengua Soy la única mujer en la Academia de la Lengua ¿Ah? Pero ella no sabe nada de lingüística Este proyecto de ley No sirve para nada Yo me apellido Petronzi Así que muy español No soy Pero me siento español Por ser peruano Este momento comprenderá usted Que para mí ahora Como parlamentario Es mágico Nosotros admiramos y apreciamos España Nos sentimos Desde el Tratado de Tordesillas españoles Claro Toda América debió ser española Yo personalmente me siento muy leo de España Quiero convertir a San Isidro En el primer distrito digital Para eso Hay una sola manera de hacerlo Las cosas bien hechas Tengo el equipo Tengo las ganas Y tengo la fuerza para hacerlo Este 5 de octubre Acompáñame con tu voto Bienvenidos a un nuevo San Isidro El equilibrio perfecto Entre tecnología y ecología Tránsito ordenado Residencialidad Salud Medio ambiente Y seguridad Son los ejes de esta nueva ciudad verde Y digital Una nueva ciudad Que cuente con el pulmón Más grande de todo Lima El Parque Central De San Isidro Un bosque ecológico De más de 6 hectáreas Con internet libre Para todos En pleno corazón comercial Y financiero del Perú Una nueva ciudad Totalmente interconectada Con la más avanzada Plataforma digital Que integre todos Sus servicios Y los ponga al alcance De los vecinos De manera simple Y eficiente San Isidro Ciudad verde Y digital Madeleine Osterling Alcaldesa de San Isidro Marca la K De Fuerza Popular Armar un tremendo escándalo Intentando evitar Que las cámaras Registraran el accidente De tránsito Que minutos antes Según la policía Uno de sus amigos Había ocasionado Saca tu cámara O te la rompo Saca tu cámara Que voy a romper yo Te voy a reventar La cámara Te voy a reventar La cámara Mira tu filtro Mirá el p***o Tu filtro Mirá el p***o Tu cámara Mirá el p***o Tu f***o Cholo de mierda Mirá el p***o Mirá el p***o Tu vida Cholo de mierda ¿Ah? ¿Ah? Ya, que te pasa ¿Qué te pasa? ¿Estás tomado? ¿Qué tienes? Ahora bien Puede sacar La cámara Apuntase ahí Te borro Hoy he tenido El peor día De mi vida Me he dicho No, me dio el p***o Me he dicho Tres veces Tres He terminado con mi enamorada Y encima Me he peleado con mi hermano Así que escúchame bien Huevón Váyate Te he pedido Lo mínimo de mayonesa Huevón Lo mínimo de mayonesa Esto Mira, mira, mira ¿Qué está saliendo ahí? Aprímelo No está saliendo aire No está saliendo ni mierda Mira esta cagada Y tenías un compote entero Huevón Tenías un compote entero Si te habías dado cuenta Huevón Pero no me querías Ni mierda No Si te habías dado cuenta Huevón Ay, tío No jodas Huevón Ah, estaba ahí metido Huevón ¿Y por qué Conte este huevón Que piden Si te das cuenta? O sea, explícame la huevada Quédame la explica Pero si te das cuenta Huevón ¿Tú crees que soy estúpido? Obviamente la huevada Estaba ahí La he visto hace dos horas Estaba esperando Que venga otro cliente Y te pides mayonesa Para hacer este cándalo Huevón Estaba esperando Que te des cuenta Y si eres puta huevón Si eres un huevón Tan mareado Huevón ¿Mayonesas? Cinco minutos La relación empeoró Cuando Armando Le dijo a Patricia Que este año No podría matricular A su hijo De seis años En el exclusivo Colegio Las Casuarinas International College Patricia Tenía que guardar Las apariencias Así que reaccionó De la peor manera Cuando Armando Le dijo Que quería matricular A su hijo En el colegio José Quiñones De la FAB Un colegio lleno De cholos De mierda Baboso De mierda Mañana Quiero los siete mil dólares Acá de regreso ¿Ok? Yo no voy a meter A mi hijo Donde me dé la gana ¿Qué? El año pasado Tampoco tenías trabajo Y el anteaño tampoco Y lo pagó tu vieja De esta pareja Ya se sabe Que recibieron insultos De un adolescente De trece años Hijo de Selina Aguirre Y Miki González Nosotros solo fuimos A ver al cine Una película Y terminamos siendo humillados Este adolescente Me faltó el respeto Me insultó Me dijo Serrano de Hijo de Al más Imagina que le dijeran Si le dijeron Cholo de no sé qué O Serrano de no sé cuánto Yo creo que Si tu autoestima está bien Nada de lo que te digo Un extraño Debe afectarte Tanto como persona El Cholo se siente orgulloso De ser Cholo De ser serrano De ser serrano El mestizo De ser mestizo O se siente menos De repente El indicativo De que esa señora No está contenta Con su raza Es el color de su cabello Llegaron a los gritos Y a los insultos ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Que se mude! ¡Que se mude! ¡Le gustan a tranca! ¡Que se mude! Son los residentes De la exclusiva urbanización La Planicie En La Molina Que rechazan El retiro De las tranqueras Electrónicas De seguridad Luego de que Un juez Ordenara La desinstalación De los modernos equipos ¡Cobarde! Fidel Mamani Llevó su queja A los tribunales Él vive en la urbanización Pero pide Que el sistema De vigilancia Sea manual Y no con tarjetas La denuncia Es por el sistema En cierto momento Discriminatorio Porque si usted No llega A concordar Con ellos Con la directiva En la compra De tarjetas Usted está obligado A ir al carril izquierdo La historia Lleva 10 años En el poder judicial Pero hace unos días El vigésimo cuarto Juzgado civil De Lima Procedió Con una acción De amparo Que autoriza Desactivar El sistema Electrónico En la entrada De la planicie Esto es totalmente Ilógico ¿Qué es lo que Desea este señor? Nosotros Nos hemos acercado A él Pero él Pareciera que No quiere la seguridad Empezó la batalla final En la última trinchera Metálica Entre Ate Y La Molina Para La Molina No es una situación De seguridad Es una situación De complejo Complejo De los vecinos De La Molina A pesar de que tenemos Las rejas Nos asaltan ¿Cómo será Sin las rejas? No lo vamos a permitir Ese que me dijo Ah Estarás Muy triste Porque ahora Los cholos Gobernamos Estás siendo racista Le dije El problema Tuyo ¿Sabes cuál es? Que eres Cholo Y no te gusta Entonces No hay cosa Que te joda más Que levantarte Todas las mañanas Entrar al baño Mirar al espejo Y ver un cholo Eso te fría Te encantaría ver A Brad Pitt Ahí No puedes pues Confórmate Además se dicen Cobrizos Yo en un artículo Oiga Ustedes ¿Alguna vez Han visto el cobre? El color del cobre Es bello Es un rojizo Acerado Bonito Ustedes son Marrón Y marrón caca Encima Así que no frijen Pero eso Si es ofensivo Pues ya Claro que es ofensivo El objeto mío Era ofender Y acá señor Han puesto una pita En el agua Claro No está mal ¿Cómo se sienten ustedes Con esta pita Y con esta soga? Humillados Humillados Porque uno tiene que pasar Para allá y para acá Y normal Todos somos iguales Acá no hay No hay discriminación Pero ¿Qué significa Un hombre parado Que te impide entrar acá? ¿Qué significa eso? ¿No se puede pasar para allá? Solamente las personas Que radican acá Que vive acá No te vamos a dejar entrar acá Ok Porque acá Se contamina la playa Ok Ya tengo grabado el señor No los deja pasar ¿Les agarra? Se pone en el medio Y no los deja pasar ¿Les agarra? Probablemente No No los deja pasar Yo lo tengo grabado ¿Les agarra? Yo lo tengo grabado Lo bota Lo bota Le dice no puedes pasar Porque acá Esto es privado Escucha Yo lo tengo grabado Yo lo tengo grabado Es la versión que le tienes En el teléfono Y en ningún momento Dice que es privado Acá lo único que tenemos Es un límite De limpieza Y suciera Me parece que En verdad están equivocados Y que nos están haciendo Quedar a nosotros Como los malos Cuando en verdad Nosotros no tenemos Ningún problema En que ellos pasen a la playa Siempre y cuando Ellos cumplan las reglas No traemos comida No ensuciamos Y tenemos una playa Que es como que pacífica Y tranquila En cambio allá siempre hay Peleas Y suciedad Se ponen los cholos ahí A jugar pelotas Y le tiran a uno Un pelotazo Ofendida Me siento discriminada Porque no me dejan pasar ¿Por qué? Me vengo de tanto lejos Para venir con un marido Que está mal Que tiene Parkinson La playa es bastante grande Desde la punta de allá Hasta la punta de allá ¿Cuánto habrá? ¿Un kilómetro de playa? La pregunta de todas estas personas Es por qué ellos No podrían acceder a la zona Todos pueden pasar Te pregunto ¿Por qué te cuadras acá? Porque ¿Por qué? Si esta es zona residencial Esta es zona Que se ven Para los que viven acá No hay sitio Para la gente Que viene de la calle Desgraciadamente Señor Yo estoy alquilando Un lugar aquí Me estoy quedando aquí ¿A dónde estás alquilándolo? Al frente ¿Ah? Estoy visitando A unos amigos Que se están quedando al frente ¿A dónde? Pero no hay cochera Para ti hermano No me jodas la paciencia acá ¿Ok? ¿Qué pasa? Señor Porque este cuadra así Dice huevonazo Se viene a cuadrar Donde no tiene que cuadrar Si viene a joder Pero no estoy cubriendo Ninguna cochera Ah pero Y mire Y mire como me faltan El respeto Y todavía me tiran eso Una persona civilizada Llamaría a la policía ¿Se cuadra donde no tiene? Llama a la policía Llama a quien quiera Usted hubiese llamado a la policía Si le parece que me cuadra a la madre ¿A qué policía vas a llamar? ¿A qué policía vas a llamar? A la policía local ¿Ah? ¿Tú crees que van a venir A atenderte un sábado A venirte a la policía? No importa Yo espero Yo espero No te preocupes No te aponto Porque no te puedes cuadrar ahí En la puerta de mi garaje No te puedes cuadrar ahí Señora su garaje no está atrás Está en mi casa Está en mi casa Y tú no te puedes cuadrar acá Porque no podemos salir Anda a cuadrar donde tú vives A la casa que tú vienes Tú vienes a esa casa Entonces tú anda a cuadrar A esa casa No acá Así que saca tu mierda de acá ¿De dónde vives? Ya sabes ¿Ahorita? 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 Claro Lo que pasa es que el señor Que vive allá Tiene una casa de mierda Claro Una casa de mierda Con gente de mierda Y viene cualquier Con gente de mierda Que son de todas las cuadras La única gente de mierda que viene Y no te rías huevón No te rías Ya así que hazme el favor Y saca tu A mí sí me parece gracioso Saca tu carro No puedo Que mueva el señor su carro Sí puede Mira acá hay un espacio Para que retrocedas No, no Bueno Bueno entonces Te lo voy a empezar a romper ¿Quieres que te lo rompan? Oye, oye Ya entonces saca tu carro Saca tu carro Tú eres malcriado Yo soy peor Mira lo que me ha hecho Así que anda Saca tu carro Por favor O sea para mí en el caso Que se le dijo una lisura O dos lisuras Sí se le dijo Pero ante una acción Hay una reacción Aunque de repente Fue un error Un error nuestro De haberlo hecho De esa manera Sí me puse nerviosa Sí le dije un par de lisuras Sí yo no sé Quien se puede controlar Después de una hora Yo no puedo Desgraciadamente Miren ese bombón Miren ese bombón Miren ese bombón Es un bello ¿Han hecho previo? Unos chavitos ahí Han de venir ¿De dónde se vienen? De tu jato ¿De mi jato? Qué conchugo Se toma el trago de mi papá ¿Dónde se ha hecho previo? En la casa de Luis Eduardo Cancho Uy qué miedo Esa casa es de temer ¿Ya ha venido con flaca o sin flaca? No, no hay flaca Uy solterito Uy 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 ¿Qué tal el cuerpo De la serrante Estelar Suá? No tan bueno como el tuyo Uy qué atrevido Pero me gusta Me gusta Me gusta ¿Qué vas a sacar Si tú lo estás agrediendo al policía? Amor Amor ahora le dice Y cuando lo he empujado La escupido Increíble lo que acabamos de ver Miraflores Se convirtió en el ejemplo Del prejuicio Cuando unos ciclistas Que paseaban por Larcomar Fueron detenidos Y confundidos Como delincuentes Tras ser liberados El alcalde Manuel Macías Nunca pidió Las disculpas del caso ¿Disculpas de qué? ¿Disculpas de qué? Para que las disculpas Para que las disculpas Sean verdaderas Tiene que haber Realmente Una ofensa Por el hecho Que tenga familiares De alto mando No quiere decir Que vas a hacer Lo que a usted le da la gana Caballero ¿Ya? Yo estoy viniendo ¿Se va a identificar? ¿Sí o no? Yo estoy viniendo ¿Te vas a identificar? ¿Sí o no? Yo estoy viniendo De comprar la tienda ¿Te vas a identificar? ¿Sí o no? Por lo que ustedes No tienen nada que hacer Más que joder a los vecinos Eso de puta Te vas a guardar ¿Ya? Ya Aprende a hablar Si vivís Dicen que vivís En una zona Para mí son delincuentes Así de simple ¿Ya? Y guarda tu distancia Y permíteme tu DNI ¿Ya? Permítame tu DNI ¿Quién eres tú? No me vuelvas a tocar Su padre De la Policía Nacional del Perú ¿Ya? Permítame tu DNI Busca delincuentes ¿Ok? Busca delincuentes En lugar de buscar Gente buena Huevón Puede ser tu padre ¿Y me vienes a tratar así? ¿Te vas a llevar la comisión de mamá? Mire Mire, mi estimado Si usted no se identifica No sé cuál es el problema De repente tiene una requisitoria Usted es un delincuente Yo no soy delincuente, caballero Tiene problemas penales Judiciales No lo sé Si no tiene su DNI Simplemente diste su número Para sacar la hoja de renie Y terminar la interacción policial No sé ¿A qué se debe que usted Se niega rotundamente a decir de infiar? No tiene nada que ver Con un general o un político Mire, a este compadre ¿Ya? Enseñale movable Si no lo vamos a matar Que le saquen la puta madre ¿Ya? Ya, apuntame bien ahí No me hable usted Gutiérrez, ahí va Bájame la voz, ¿eh? Bájame tú la voz a mí Ya, Gutiérrez, ahí va ¿Ok? Ya, ahí va Ya, chica, señor Puta, parece un acomplejado, huevón El acomplejado parece usted Ya, la situación ¿Cuántos años tienes tú, ah? Ni treinta años tienes No sabe ni agarrarse el culo Este huevón Y viene a agarrar así ¿Tú quieres? Cuando veas realmente Dispares a unos delincuentes Ahí te quiero ver, huevón Te vas a hacer la caca Chole mierda ¿Qué chucho me vas a decir? Tú no sabes quién soy, huevón ¿Qué le vas a decir? Me concha a tu madre Soy abogado ¿Qué chucho le vas a decir? Yo sé todas las leyes Que están acá ¿Qué chucho le vas a decir? Dime, dime ¿Qué le vas a decir? Dime, dime ¡Qué chucho le vas a decir! 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 ¿Qué te vas a decir? ¡Qué chucho le vas a decir! ¡¿Qué t.* ¡¿Qué t.* ¿Por qué pegas? ¿Por qué pegas? ¿Qué pasa? Claro, claro, claro. Que le pasa el papeleta, eh. Sí. Acuario. Ac***o. No te hagas ni m***a. ¿Qué cosa no entiendes, compadre? ¿Qué pasa? ¿Ah? El caballero. Dime. ¿Ah? Mira, te voy a sacar la m***a. Que el sueldo basura que te pagan, no te va a alcanzar ni para curar. ¿Ya? Que saque su pan. ¿Vas a ver? Bien peruanos hoy. Pase peruano, tu rojete mierda. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted para llamar así la atención? Para insultar. Vete a la concha de tu madre. Baja, si eres hombre, h***o. ¿Pero por qué? ¿Qué quieres pelearte también? Bájate. ¿Ya no te quedas salido allá en los 70? Baja. Baja. Qué asquerosa persona. Te voy a escupir en la cara, te voy a cerrar más adelante. Yo te voy a poner acá. No te preocupes. En todas las redes sociales. No te preocupes. ¿Usted me quiere dar su nombre o le filmo la placa? ¿Cómo hacemos? Baja, baja nomás. Baja nomás. Ya. Te voy a cerrar. Sigue nomás. Ya, bacán. Sigue. ¿Y de la policía todavía dice que es? Baja nomás. ¿Mmm? Metiéndose en contra, insultando. Ah, conche tu madre, dale explicaciones. Ah, por eso estamos como estamos. Por gente como usted. Baja. Baja, coche tu madre más adelante. Baja nomás. Ah, con arma de fuego. Baja. Baja. Va a saber lo que es un puente ahora. Va a saber lo que es un puente. Sigue nomás. Señor, ¿pero por qué se pone en esa actitud? Te voy a agarrar solito. Te voy a agarrar solito. ¿Por qué se pone en esa actitud? No dice, oye, sí, la cagué y me metí en contra. Te voy a incidir a ser hombrecito. No entiendo, señor. ¿Por qué se pone en esa actitud? ¿Por qué pasa adelante, papito? Pasa. Mírame. Fíjate cómo está. Pasa. Yo sé que te orines, huevón. Vas a ver. Ya. Viste, roquete con barba. ¿Cómo no quieres bajarme? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Ya veo, señor. Esto. Eso vale más. Es más peligroso que esto. Mucho más. Mucho más. ¿Seguro? Eso es para los chiquillos. Discúlpame. ¿Esto es para los chiquillos? Sí, por supuesto. Este es un arma de guerra. No estamos de acuerdo, pero esto te destruye ante la sociedad. Eso te mata nada más. ¿No entiendes? ¿Cómo que te mata nada más? Nada más. Pero esto te destruye ante la sociedad. Destruye a tu familia y a todo el mundo. El arma solamente te mata a ti. Yo prefiero que me destruya con una cámara que con esto. No, pero si fuera. Quiero pedirle a la sociedad. ¿Me entiendes? Las mil disculpas por este incidente, ¿no? Porque esto trasciende a nivel internacional y piensan que el Perú todavía es un nido de indios, ¿no? De gente inculta, ¿no? Entonces, de repente, a través de este incidente, tenga razón o no tenga razón yo, así la tenga ese señor, el supuestamente agraviado, esto se ha hecho mal. Yo soy Jaime Sillones. Y el día de hoy vamos a disfrutar de una conversación privada con Gerardo Chávez. ¿Y yo por qué tengo que abrirte en mi piso? No, me he confundido, me disculpo. Yo también me he confundido. ¿Me das tu nombre? ¿Dana? ¿Dana qué? Ben Haim. ¿DNI? ¿Por qué le tengo que dar mi DNI? Porque te has zampado a mi departamento, a pisar acá. Ya. Y me disculpo por eso, me he confundido. Yo he venido a otro departamento. Mamá. ¿Qué? Ven. Lapicero. Señor, por favor, cierre la puerta, deseo bajarme. No cierro. Tú entraste acá. No me sirve. Saca otro. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? No puedo. Tú abriste. Este no es mío. Espérame uno. ¿Puede, por favor, cerrar la puerta? No puedo, porque tú abriste. Espérame, yo no cierro. Yo soy Jaime Sillonis y no cierro. ¿Qué cosa quieres? Por favor, señora. ¿Podría, por favor, cerrar la puerta? No puedes. ¿Pero quién? Ella estaba entrando. Usted estaba entrando. No. Abrí la puerta. Por Dios. No. He abierto la puerta y he preguntado si es que había alguien. ¿Qué pasó? Con rojo. Con rojo. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Puedes cerrar la puerta, por favor, señora? No. Voy a empezar a gritar por ayuda. Grita. Jaime. 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 Sí. Vas a hacer ayuda. Vas a hacer ayuda. Ya, mujer suela. A ver, dánate. Apellido. ¡Ayuda! 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 Que tiene la puerta, hombre. Que tiene la puerta, Jaime. Jaime. ¡Ayuda! 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 ¡Aléjame! ¡Aléjame de mí! ¿Qué haces en mi piso? ¡No! ¡Me confundí! ¡Me confundí! ¡Porque me mandaron! Me dijeron que aquí vivía la persona a la que estoy buscando. ¡No viva aquí! ¡Ayuda! ¡Ya! ¡Se va a mirar la delgado! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Por favor! 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 ¡Hagan que esa fuerza del amor sobre todo esta navidad ya que además vas a hacer como me cuentas que tu carrera como sonero ha dado mucho más frutos en el extranjero pero aquí en el Perú la gente te quiere muchísimo! ¡Ah no! ¡El pueblo me adora! ¡Te adora! ¡Hasta criaturita sube de tres años! ¡No vayan! ¡No vayan a donde! ¡Así dice un bicho! ¡No vayan! ¡Ah ya! ¡Y todos repiten igual que tú! Todos sabemos que las heladas afectan a muchas familias en Puno todos los años. Pero no todos sabemos cómo se siente ese frío tan intenso. Yo lo estoy sintiendo en este momento. Porque he entrado a la casa más fría de Lima gracias a Vic. Para lanzar la campaña El Toque de la Unión. Vic ha replicado una casa de Puno y la ha traído al Real Plaza Puruchuco para que todos podamos entrar y experimentar el frío intenso que se siente allá. Ven a vivir esta experiencia y te prometo que te vas a animar a donar para ayudar a nuestros hermanos de Puno. Esta es la casa más fría de Lima de Vic y va a estar aquí en el Real Plaza de Puruchuco. Los quiero invitar a esta linda experiencia de la casa más fría de Lima de Vic. Desde este 24 al 3 de Julio de 1 pm a 9 pm en el Centro Comercial Real Plaza de Puruchuco. Así que unámonos a esta campaña tan linda. Mucha gente que está en otras ciudades, en provincias, cree que viniendo a Lima se les va a solucionar la vida. No es verdad. Mucha gente que viene de provincia está o vendiendo caramelos o está pidiendo dinero en la calle. Si tienes la oportunidad de crecer donde vives, quédate ahí, quédate ahí, crece ahí y luego pues se verá la manera. Pero hazte grande donde estás. Porque mira, ella llegó y ahora vende caramelos, ¿no? La palta es el aguacate, pero también le decimos palta a alguien cuando de repente está como así, como aburrido. Entonces le dices, no te das palta, ¿qué te pasa? No te das palta en la cabeza. Tranquilo, relajate. Esto que caracteriza a todos los peruanos, no solo a Puno, el Perú inacabado. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué no hemos sido capaces de terminar los muros exteriores de nuestras viviendas y pintarlos dignamente? Cambiemos de actitud y seamos capaces de terminar, terminar lo que estamos construyendo para darle dignidad a nuestra vida. Leyendo sus tweets, veo que usted ha sacado uno en donde comparan a los trabajadores de ICA que protestan con terroristas. ¿A usted le parece que este tipo de símil y esta referencia contribuye a un diálogo respetuoso? Yo lo primero que puse en el tweet es justamente que lo que veo acá no es una marcha pacífica, es una marcha sumamente agresiva y es lo más parecido que vivimos a los finales de los 80. ICA no está ni de cerca en una situación controlable. Yo no sé cómo va a ser las fuerzas policiales para poder controlar lo que se ha generado ayer. ¿Pero qué tiene que ver eso con el terrorismo, señor señores? ¿Qué tiene que ver eso con el terrorismo? Han violentado la propiedad privada sin ningún pedido. Yo como gerente general no tengo ni un solo pedido de ningún gremio, de ninguna nada. Han ingresado, han violentado propiedad privada, han atacado al personal porque no se solidarizan con ellos. Es decir, si uno no marcha a romper cosas, a destruir cosas, te atacan. ¿Eso es lo más parecido a lo que vivimos en el terrorismo o me equivoco? Yo creo que se equivoca porque eso es desconocer lo que la criminalidad terrorista significó en el Perú y utilizar un traumatismo histórico de nuestro país para denigrar a personas que se comportan de una manera ilegal, sin duda, pero que no merecen ser llamados terroristas. Eso no hace sino envenenar el diálogo político que debemos mantener lo más serenamente posible. Lo primero que hemos pedido es que nos digan con quién podemos hablar, pero no hay una cabeza. Entonces, esto preocupa muchísimo. Pero si lo llama terroristas por adelantado, señor Sillonis, ¿quién va a querer hablar con usted? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No me pueden impedir que pase. Renzo. ¿Qué le pasa, señor? No me pueden impedir que pase. ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Que renuncie! ¡Eso es el rector! ¡Eso es nuestro rector! ¡Eso es nuestro rector! Dos meses después que alumnos de la Universidad Católica se alzaron en protesta por los presuntos cobros indebidos que habría efectuado la Casa de Estudios, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra el ex rector Marcial Rubio y otros funcionarios. Marcial Rubio indicó que el cobro de medio crédito por mora se hizo por la necesidad de pagar la planilla. Muchos alumnos piensan que los fondos pudieron ser usados para favorecer al círculo de maestros cercanos al ex rector. ¿Por qué a partir de los últimos días de noviembre deciden cambiar la política y sí cumplir la ley? Que debieron haberla cumplido, déjeme decirla, yo sé que hay dificultades, pero debieron haberla cumplido desde el principio. ¿Por qué deciden cambiar? Bueno, decidimos cambiar porque nosotros somos conscientes que estábamos acumulando una deuda. O sea, estaban absolutamente seguros de que estaban actuando ilegalmente. Estábamos actuando sin cumplir las leyes. Exactamente. Y que tenían que resarcir por ese daño. Seguramente, sí. Ok, muy bien. ¡Información! ¡Legas estudias sí! ¡Información! ¡Legas estudias sí! ¡Información! ¡Legas estudias sí! ¡Información! No ha venido nadie en estos días a decirte, oye Susana, lo que le falta a tu campaña es plata. Acai. Nosotros no aceptamos plata grande, porque después pagamos favores grandes. No creo eso. ¿Ese no es un prejuicio? No, no es un prejuicio. Eso es un problema muy serio. Es la política peruana. Ese es uno de los problemas de la política peruana. Ese tipo de padrinos después se la cobran muy cara contra la gente. Y yo ayer en el Twitter leía a una de estas chicas que van ahora y se divierten, y que son tus fans, y te han hecho, y ven todos estos ataques que te hacen, y todo lo que empiezan a sacarle a tu lista, verdadero o falso, y mandó un tuit que a mí me conmovió, que decía, Susana, voy a votar por ti, pero no la cagues. No la voy a cagar. No la voy a cagar. No la voy a cagar. La pregunta para la candidata Bazán, la siguiente. ¿Cuánto cuesta la tarifa general de un pasaje del Metropolitano? Del Metropolitano, entiendo que debería costar unos tres soles, si no me equivoco. Dos soles cincuenta. Ahora, la pregunta para la candidata Tudela es, ¿cuánto cuesta la tarifa general de un pasaje para el tren eléctrico? Un sol cincuenta. Correcto. Lo que hago es una presentación donde digo, interpreto la realidad y lo veo de esta manera. Conferencias. Conferencias, así es. ¿Qué hiciste para Odebrecht? ¿Qué hiciste para Odebrecht? No. No. En el momento en que aparece Augusto Álvarez Rodríguez como una persona que integra el directorio de la Universidad César Vallejo. Y claro, seguramente muchos colegas de Augusto Álvarez Rodríguez no van a decir absolutamente nada. Yo sí me atrevo a decir que ser el presidente del Instituto de Prensa y Sociedad, no teniendo una relación tan cercana como él mismo lo consigne y lo admite, con un político, con Acuña. Yo personalmente creo que no es en estos momentos, sobre todo, la persona pues más idónea. Inicialmente él estaba para ser cogresista cuando entró a Perón por el cambio. De pronto dije, oye, necesitamos un provinciano en la plancha, porque hay demasiados blancos en la plancha. Estaba mecharado, estaba mechar. Entonces, bueno, ahí está Vizcar, pongámoslo a Vizcar. Y ahí él la terminó como presidente por lo que todos sabemos. ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Perú! ¡No, no! ¡Vamos a defraudar! ¡El cambio llegó! ¡Sube, sube! ¡Voto, voto! ¡Por favor! ¡Los personeros! ¡Quédense vigilando los votos! ¡Reguarde el voto! ¡No se relajen! ¡No se vayan! ¡Por favor! Yo soy provinciano. Yo nací en una provincia. Yo pasé los primeros 15 años, me vi en una chacra. Yo sé lo que se sabía. Yo estudié todo mi colegio en Ica. Y yo tengo una pasión por el Perú, un gran amor por el Perú. Yo me dedicaba mi vida a viajar por el Perú. Escrito sobre el Perú, de modo que tengo una gran pasión. ¿Pero qué sigue en la chacra usted, don Alfredo? No me cuesta... Mi padre era un pequeño mediano... ¿Era el dueño de la tierra? Era un pequeño mediano propietario del Perú, un gran deteniente. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en el Perú? Siete cincuenta, depende si es una respuesta que... ¿Cómo siete cincuenta? Escúchame, escúchame, es una pregunta equivocada. ¿Siete soles cincuenta o siete cincuenta? No, no, siete cincuenta. ¡Presidente! 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 Vengan a Cañete a comer los riquísimos chicharrones. Y es de Lidia el mejor. Ve, él no me desprecia. ¿Quién depreda los bosques? Los campesinos pobres que no tienen posibilidad de trabajo y que cortan, deforestan para sembrar. ¿Quién atenta más contra el medio ambiente? El que tiene una cocina a gas o aquellos pobres peruanos que tienen que cortar árboles para producir carbón. El problema de los salarios es real. Sin embargo, el entorno en el cual tú pagas un salario y lo que genera un salario de costos te genera, pues, costos que al final del día te sacan de proporción. Como te digo, si tú subieras a las compañías que están hoy día en ochocientos cincuenta soles, le subes mil soles, multiplícalo por todos los costos sociales e inmediatamente lo sacas de contexto. ¿Cómo haces para modular ese tema? Entonces, no es una situación fácil. Tienes una situación compleja. El Perú, además, no es lo mismo el salario fuera de Lima, no es lo mismo en la montaña o en la sierra. Entonces, es un tema que hay que hacerlo bien para no generar que las empresas, estas empresas chicas que te digo, se vayan a la informalidad y tengamos más informalidad. Pensaba pasar una tranquila noche con su esposa en un restaurante miraflorino. Sin embargo, terminó en una comisaría. El ex ministro de Salud, Hernán Garrido Leta, llegó hasta la comisaría de Miraflores para esclarecer en qué circunstancias su camioneta, chocó contra este taxi. Al ver la presencia de la prensa, esta fue su reacción. Canal. 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 A la hora. 90 segundos. Y puede, como dice, a chocarle la cabeza aquí. Carlos, simplemente queremos que nos explique qué es lo que buscaba. Estaba totalmente borracho el... eh... el canal 2. Eh... Estaba borracho lo del canal 4. Y se chocaron los dos con lo del canal 7. Y en eso vino un genio que apareció y después vino la perucita roja y se acabó el gol. Cuando procedíamos a retirarnos del lugar el economista, que acercó a nuestra camioneta y en compañía del comisario, nos tomó varias fotos acusándonos de violar su intimidad. El único tema es que... yo estoy con la preocupación que hay una de dos aplicaciones imposibles para la inmediata presencia de la prensa. Hablé con el ministro Alberto Luisa, porque o la prensa tiene interceptada la prejuvencia de la policía, o hay un mal policía que inmediatamente le da información a la prensa. En los dos casos hay un violito y una violación de mis derechos constitucionales, pero yo no soy ministro, soy un ciudadano. Entonces aquí está escuchando la prensa y le estoy diciendo las acciones que recortan las entrevistas legales. Soy seguro que quienes hacen periodismo de investigación lo harán y quienes hacemos periodismo de conversación... Todo periodismo... Hay que mirar... Todo periodismo es investigación. Todo periodista que no investiga realmente no es periodista. Lo único que llamamos periodismo de investigación es esa cosa que requiere más tiempo, más profundidad, más concentración, pero al final, lo que hacemos todos es investigar. Señor Isaac, con todo respeto, un traidor es un peruano que dispara contra otro peruano, que fue lo que hizo su hijo Antauro, cosa que usted avala hasta el día de hoy. Un traidor es el que se atreve a traicionar a su país matando a policías de nuestra nación. Repítame la pregunta. Repítame la pregunta. Un traidor es un peruano que dispara contra otro peruano, que dispara balas, que dispara fusiles. ¿Quién ha hecho eso? Su hijo Antauro, a quien usted avala, señor Isaac. No, usted es un imbécil. Muchas gracias. Imaginémonos que usted es la gobernante de un pequeño pueblo, imaginario. En este pueblo viven cinco familias y cada familia, son todas pobres, percibe de ingreso mensual cinco monedas. Y usted tiene que elegir cuál va a ser la sexta familia que se va a mudar al pueblo. Puede ser una sexta familia con un patrimonio de cinco monedas o puede ser una sexta familia con un matrimonio de cien monedas. ¿A cuál de las dos elegiría? No entiendo la lógica de su pregunta. Dígame, señora Verónica Mendoza, si soy vegetariano, ¿puedo comer galletas de animalito? Te han agarrado de... ¿no? De punto. Pero, digamos, eso por otro lado... O sea, alguien decía, no importa que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de ti. Y eso te ha puesto en el centro de la atención. Y además, lo importante es que me ha quedado claro que tengo que ser más directo para hacer la pregunta. ¿Tú eres militante aprista? No, soy militante aprista. Porque tu papá, Hernán Garrioleca, se ha sido... incluso dirigente. Exactamente. Hasta donde yo tengo entendido, quizás puedas aquí apuntar alguna diferencia, la afiliación política no se transmite por la sangre. Les pongo un caso. Yo estoy endeudado, tengo 30 años, no he heredado ni un centavo y tengo que pagar 18 años de crédito hipotecario. Con 3.500 soles, no puedo solventar ser congresista. Les estoy siendo absolutamente sincero. Lo que voy a hacer es ganarme el sueldo de un congresista trabajando desde la madrugada hasta que termine el día para tener mejores leyes. Mira, qué lindo, ¿no? Yo también voy a ser congresista, pues. Qué chistoso eres. Quiere decir que tú vas a entrar para pagar tus dedos y nosotros, que solamente ganamos 1.200 soles o 2.000, tenemos que pagar nuestras cuentas honorariamente. ¿Qué piensas? Para zancorchar, para el ají de la linda... Imagínate qué rico, ¿no? ¿Te gusta la papa, no? Sí. ¿Te gustas? Qué rica que es la papa, ¿no? En todas sus variedades y sus formas. Subimos a la moto y vamos a manejar la... Vamos a aprender a manejar la moto, ¿no? Sí, es recto. Sí, sí, es recto nada más. Despacio, despacio. No, no. No. Señor Bryce, ya cerramos... Julio, quiero dejarte un raboncito. Ya, por favor, señor Bryce. Uy, uy. Esto también. A ver, señor Bryce, ¿Este es un espacio serio? Mira, mira... Este es un espacio serio. A ver, sí, déjame el inicio. Es que... Adriana, Adriana, perdóname. Perdóname, pero es que... ¿Sabes qué pasa? Es que me parece que es súper importante yo por eso, por eso. Precisamente, voy a contestar con seriedad. 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 Esto me parece grave. Adriana, Adriana. Perdóname, pero me parece serio. Porque esto es racismo. Por favor. No, es que déjame terminar porque me parece importante. A ver, nosotros estamos también en contra de la discriminación, de todas las formas de discriminación. El señor está haciendo una alusión, ¿no es cierto?, a mi color de piel, porque esa es la razón que utiliza muchísima gente en las redes, y lo sabes tú, porque lo conversamos alguna vez, para decir que yo no me baño. Bueno, así es. Yo me baño todos los días, señor Bryce. Usted probablemente es bastante más sucio en la cabeza. Entonces el debate, gracias a los que nos han podido ver, gracias a los candidatos, más bien le pedimos disculpas. Para mí no hay distingo de raza, de condición social, ni de nada. Y el hecho que ustedes han podido observar de entregarle en medio de un debate un jabón a un candidato, no significa nada más que trabajar por una política limpia y transparente, libre de corrupción. Así que ya saben, soy una opción para ustedes. En Perú somos altamente tolerantes al racismo. En el Perú no hay racismo. Yo creo que en Perú no veo que haya racismo. No hay racismo. No hay racismo. No hay discriminación. No, 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 no. O está siendo irónico. No, no, no. Yo no veo racismo, realmente, ¿no? No veo racismo. Cuando alguien le dice cholo tal cual, no es racismo. No, me diera usted, por ejemplo, el equipo más popular del Perú es el Alianza Lima, del cual soy hincha. Y ahí no hay racismo. Por eso yo no entiendo el racismo. Porque crecí entre todos. Entre todos una Alianza Lima. Entre todos. Oye, los negritos, los chinitos, el cholito. Me apodo hasta ahorita es blanco. Estoy blanco. Pero yo jamás lo percibí como racismo. ¿No? ¡Oye, chino! ¡Oye, oye, cholo! ¡Oye! Para mí es algo tan natural. Y jamás, quizás, en la inocencia de los niños nunca lo sentimos como racismo. Por eso me entristece mucho y me da mucha rabia cuando realmente vemos que hay peruanos que no somos, que no respetamos a la demás simplemente por un color de piel. Es muy estúpido. Bueno, no solamente he sido testigo, he sido víctima también del racismo. O sea, cuando a mí me ves en la calle y de pronto viene alguien, o sea, a mí me han gritado cruza gringo de mierda. ¿Me entiendes? Eso no es racismo. Eso no es una forma también de discriminarme. O de pronto he ido a comprar un mercado y la gente me mira mal y me dice ¿Qué? ¿Qué haces acá? ¿Qué? ¿No tienes plata para comprar o pagar un restaurante? Eso no es discriminar a alguien. ¿Cuándo eres tus sentimientos, pues, Julio? Malísima la parte del culo. ¡Mi profundidad tenía! ¡Oye, tú qué carajo! ¡Qué profundita! Si te doy, digátele a la princesa. ¡Ay, comprando ropa nomás! ¡Yo tengo mis principios! Porque el hermano me lo pasó para pedirle un favor, pero Neymar ya sabía que tú me ibas a llamar. ¿Por qué te dice princesa Inca? ¡No, no, miren! ¿Qué? ¡Princesa Inca! ¡Princesa Inca! ¡Por favor, qué horrible! ¡Me indigno! ¿No te dice eso? ¿Algo con Inca te decía? No. No sé qué es Inca. La guapa Inca, la guapa Inca, la princesa Inca, algo así. No. Después vamos a jugar contra... Ecuador en Quito, ¿no? Ecuador en Quito. Y Ecuador... Los ecuatorianos no son negros. Son cocodrilos. Cocodrilos de altura. Esos tienen bíceps en los párpados, hermano. O sea, tú le haces ADN a Felipe Caicedo, no es humano, es un mono. ¿O no? Físicamente están... Gorila. ...muy, pero muy encima de nosotros, conocen su cancha. Y están en altura, son unos negros apetados, hermano, que te muerden y te dan tu ébola. Es un cobarde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque has ido a mentir diciendo que yo te he pedido disculpas a decirte René Mermelumendi. Te lo digo en vivo y en directo en tu cara. No confío en tu honestidad. Así como te dio dinero interpósita a personas, la gente hoy, de repente acá también hay billetes. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas, papá? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? No, pero ¿qué te pasa? Estás haciendo un show, ¿no? No, show no. Querellame. Si quiere, nos bronquemos, ¿no? Querellame. Querellame. ¿Querellame. ¿En qué? Querellame. Bueno, estás... No, él viene como padre de familia y sería bueno... Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha sido a mentir de que yo te pido disculpas? ¿A quién? ¿A la Sociedad Nacional de Radio y Televisión? No entiendo. No entiendo. No sé de qué estás hablando. No. Ah, ¿no sabes? No sé de qué estás hablando. No sabes. Me das la mano, bajas la voz. Bueno, hablemos, pues. No, no, hablemos las huevas. No sé de qué estás hablando. No sé de qué estás hablando. No sé de qué estás hablando. Tú eres un hipócrita. Bueno, y tú... Tú eres un mentiroso. Tú eres un farsante. No, hermano, no soy farsante. Sí, porque me estás imputando cosas que no tienen nada que ver. No. No sé. Te digo en tu cara. Ya, pero estás partiendo un hecho falso. Estás partiendo un hecho falso. Querellame, pues. Y todo lo que estoy querellando. O sea, lo que tú dices porque lo dices es verdad. No es así. Pues me estás impuntando una conducta que yo no he cometido. Y lo estás asumiendo como cierta. Lo estás asumiendo como cierta. Ni siquiera me preguntas a mí. Ni siquiera me preguntas a mí. No tengo nada que encontrar. Lo afirmas acá. Lo afirmas acá delante de todo el mundo. Y me la imputas. Me la imputas como si fuera de verdad. No, aquí estamos. Aquí estamos acá. Así iba a decir que yo te pego mis culpas. Yo no digo decir a nadie nada. 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 A nadie. A nadie. ¿Ya? A nadie. Pero, ¿por qué? ¿Y tú qué eres? Tú me eres. Tú me eres. Para cachar, Pedro. ¿Sí? ¿Quieres cachar? ¿Sí? ¿Quieres? ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Quieres cachar! Quiero cachar. Quiero cachar. ¡Quieres cachar! 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 Me llega la punta. Trae mensaje a la gente de los empresarios de Marriott. Trae. ¿Tú puedes entrar a Marriott? A ver, ¿dónde está seguridad? Seguridad. Le pase la voz a la policía. Le pateo el carro a rescate. A ver, seguridad. 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 Se va a llegar para acá para sacar a todos los indios. Para todos los indios sacarlos. Y Miraflán se queda decente. ¿Ya? Y Pampilla también se queda decente. ¿Pero qué es eso? Y todos los indios se van para chorrillos y agua dulce. Y se les cierran las puertas. Bueno, prende gasolina en ciudad. Bueno, gente civilizada. Señores de seguridad. Caso Brainsa. Caso Odebrecht. Median millones. Atentados contra costumbres religiosas afro-brasileñas. ¿Qué más? Respeta. Serrana, pelopitao. Esto va. Esto va. Serrano, pelopitao. Y Venezuela se le gana. Respeta. A ver, ¿por qué respeto? Me meto un pollo si quiero. ¿Qué cosa? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Así de simple. Caso Brainsa. Me compro todo. Mira, flores. A la mierda. Me compro tu perro, tu chacra y todo. Espera. Esto ya salió, ¿ah? Y te digo, ah. Ya me cité. ¿Qué cosa? Así estoy. Ya. Mira, pues. Ojos verdes. Ahora me dejó de eso. Ah, sí. Ya te dejó de que mire lo que hicieron ahí. Ya mire lo que me hizo la policía a los tres años. Ah, los serranos de... Los serranos de... Ya, guapo, que bueno se va para acá. Me joder tú, un cholo de... Yo me cuido solo. Es una mierda. Yo me cuido solo. Yo, yo, yo. Así es como un hombre en aparente estado de ebriedad insulta y humilla a policías de San Isidro, quienes, como todos los días, realizaban el patrullaje respectivo por el estado de emergencia. Tienes plata para estudiar en la universidad y nada. Por eso era policía. Ahora se... Ahora cuida, mi... Policía hace trabajo. No sé por qué te han sacado la operación de la noche, mi... Tienes que trabajo, ¿no entiendes? Me aplaudan mi... Tienes que... Y viene un cholo que pasa por ahí y aplaudan todo el mundo. ¡Policía! Están en todo, en su trabajo. ¡Policía! Yo soy Carlos Dice. Se trata de Carlos Dice, abogado y vecino del edificio, quien abrió su maletera para sacar una herramienta con la que empezó a golpear otro carro. Luego se dirigió al ascensor para subir hasta su departamento en el octavo piso. Allí en las imágenes se le nota impaciente. Incluso se le cayeron las llaves de su departamento. Las recoge y es que su objetivo era sacar un arma de fuego para luego dirigirse al séptimo piso, en donde realizó siete disparos contra la puerta de uno de sus vecinos. En la calle hay tres serranos que son del serenaje, que me han faltado el respeto. ¿Quién es tu miedo a un serrano de mi... ¿Te voy a tener miedo? ¿Qué puede ser mi sirviente, mi jardinero? ¿Te voy a tener miedo? ¿Ahora lo que quieras? ¿Ahora lo que quieras? ¿Qué te voy a tener miedo? ¿Yo va a usar mi... ¿A quién eres tú para que me quieras intervenir a mí? ¡Pasa, compróbame que me he metido algo! ¿Qué pasa? ¿A quién vas a comprobar tú que me he metido algo? ¿Qué pasa? ¿Le pasan por los hue... Indignante es el comportamiento de estas mujeres quienes agredieron verbalmente con fuertes insultos a un efectivo del Serenazgo de Magdalena, porque la autoridad municipal les prohibió el consumo de alcohol en la vía pública. señor cómo no va a ser obligatorio poner su mascarilla señor cómo no va a ser obligatorio se pueden poner una multa señor que me ponga multa me importa un pepino mi viejo la paga ya señor entonces retírese a su casa por favor si no se va a poner su mascarilla ya retírese a su casa señor ya retírese a su casa señor por favor retírese señor por favor no se quiere poner mascarilla retírese por favor indio asqueroso ya lo que eres ya señor no hay problema todo lo que usted quiere insultar pero retírese por favor ya retírese por favor cállate serrano de mierda ya no me jodas yo voy a seguir pasando con mi perro y me siguen y me importa un pepino si me siguen y me graban sorry osea los serenazgos yo entiendo que están haciendo su trabajo les dan órdenes entiendo pero no quería faltar ese respeto y yo creo que no tiene por qué ofenderse porque todos somos cholos osea yo también soy serrano osea y me da como que rochecito porque todo el perú ha visto y todos me han hecho bullying ha salido oje tampoco no se pasen eso es ciberacoso pero él no puede ser despotado él no puede ser despotado y ahora o o o o o o y Se trata de Patricio Rodolfo Montenegro Doix, el energúmeno sujeto que golpea a Reiner Errada, un operador de la empresa Luz del Sur, y le ordena que suba su vehículo para que le reconecte el servicio que minutos antes fue cortado por falta de pago. El coronavirus ya llegó acá al Perú. Obviamente, pero nosotros nunca. El presidente ha dicho que hay que tener mucho cuidado con los locales. La despedida es hoy. El presidente ha pedido que los pobres y los locales no superen las 300 personas. Claro, acá son 290, creo, nada más. Todo fluye con normalidad y todo. No hay temor, ¿verdad? Tranquilo, mamá, cachito. Baje a recogerlo. Baje a recogerlo. No, va a bajar a recoger, lo hizo. No, no hay problema. Vamos. Que le entregue al perro, eh. Señor, dale los órdenes. General del Aireal. ¿Qué está llamando al general? ¿Puede hablar con ellos, por favor? Porque, señorita, yo conozco la ley. Yo no estoy haciendo nada malo. Estoy trabajando para mi país. Solo estoy trabajando para mi país, entiéndalo. Estoy trabajando para mi país como tú estás trabajando. General del Aireal, ¿me puede ayudar acá? De verdad, es impresionante. Viene un policía que me dice que baje la voz. ¿Qué les pasa, señores? Yo estoy trabajando, general. Ya, tenemos que ser conscientes del momento que estamos pasando. Entonces, tenga la bondad. Lo vamos a invitar a usted a que se retire a su domicilio, por favor. Miren este tarado, perdónenme, pero es un tarado. En nombre de todas las personas que en este momento están en sus casas, me permito decir que es un tarado. Te voy a dejar en la calle. Más de lo que ya estás, te voy a dejar en la calle. ¿Tú crees, weón, que tú eres lo mismo que yo? ¿Tú crees que eres lo mismo que yo, compadre? A ti te voy a hacer que te bosten de tu trabajo. Vas a quedarte en la calle. Te voy a hacer que te mueras de hambre, weón. ¿Te vas a acordar de mí, weón? Agredes. Eres corrupto. Como todos los putos policías en este país. Son weones corruptos. Mira la sangre, weón. Mira la sangre. Mira la sangre de mi muñeca. Todo es por tu culpa. Todo es por su culpa. ¡Tu culpa! ¡Cállate la boca! Mira mi sangre. ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Me entiendes? ¡Cállate! ¡Mira la sangre! ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¿Me tiene que taquear? Escúchame una cosa, hijita. ¿Ya? ¿Me tiene que taquear? Escúchame una cosa. Voy a ofrecer pan encima. ¡Tú ya no eres un menor de... ¡Y eso, por... ¡Cállate la boca! ¡Escúchate, viejo! ¡Por Dios! ¿Qué es tu papá que quiere ayudar? ¿Quieres que te rellente y no patadas en frente de aquí de todo el mundo? No seas imbécil. ¿Ok? ¿Qué pasa, Gisela? No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. Si quieres, déjame en paz. Si quieres, déjame en paz. ¡Gisela! 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 Lo que tú le hagas, no te has bañado, apestas y te atreves a hacerme la vida impaciente. Estás haciendo de forma. Entonces quiero que te vean, porque tú nos agredes a nosotros, porque estamos cansados de esta prensa, porque tú nos agredes. No te voy a soltar, mira. Yo no soy Gisela, soy Gisela Valcarce, me he ganado mi derecho. Y tú vas a vender este miércoles todo lo que puedas vivir. Y por Dios me paga la mezcla, pero es que es mía. ¿Entiendes? Soy yo la que es una carrera para que tú comas este miércoles. ¿Entiendes? Por ser del distrito de Surquillo. No, no, porque te voy a denunciar y te va a costar más caro. Esta señora acaba de insultar a los niños, es de Miraflores y ha dicho vayan a su parque. Ha querido arrancharme el celular. No solo intentó expulsarlos del parque, sino también intentó arrebatar el celular a una de las madres de familia que grababa este incómodo momento. Esta señora alega que los niños son de Surquillo y no está discriminando a esta señora. Hay testimonios, estamos con los niños aquí del colegio 7024 que están de excursión y esta señora es agresiva y violenta. ¿Qué me dijiste? Que te vayas a... Me dijiste que me vayas a... Muy educadamente me dijeron que me vayas a... ¿Pero podemos irnos allá donde... ¿Mi perro chusco? Mi perro chusco, perfecto. Es una discriminadora señora. Es un perro. Porque a mí también me han dicho que yo no... Andate con este perro chusco de mi parque. Es lo que ha pintado de cuerpo completo a esta mujer y lo que está denunciando esta joven que tiene un trabajo que es pasear precisamente a los perros y lo hace en este parque de Miraflores. ¿Ya? Chola de mierda. Es un cholo de capo indígena de discusión. Es un cholo de mierda. Es un pobre diablo. Es un pobre diablo. ¿Sabes qué? Que él gira el dinero y tú no terminas de conserje toda tu vida. María Soledad Olivares Vaca, de 36 años. La mujer que profirió fuertes insultos racistas y despectivos contra el conserje del edificio donde vive en Surco, hoy da la cara. Yo me disculpo realmente si es que han pensado que soy de espota, que soy una persona que no, que se cree más. Es más, me creo menos que mucha gente y la verdad es que no considero que por raza la gente sean unos más que otros y menos por situación laboral. Yo no soy racista. Yo no considero que la palabra cholo es una palabra. Yo creo que no es un insulto. Deberíamos sentirnos orgullosos los que son así porque realmente no es un insulto, pero solamente que lo que vino después, decir DM, eso sí, o sea, eso está mal, no está fuerte. Me parece que hay un poco de sensibilidad respecto a este asunto del racismo porque como que se ha visto así, pero yo no he querido ser racista. Yo tengo muchos amigos así y yo también me considero un poco, porque todo, ¿qué es cholo? Una mezcla de razas. Aquí un grupo de muchachos de la ONG Más Igualdad grababa un spot publicitario con motivo del Mes del Orgullo Gay. Cuando la profesora Norma Barúa salió de su casa a pasear a su perro y según ella vio algo que le resultó bastante incómodo. Entonces se acercó a increparles y a pedirles que por favor respeten la vía pública. Y los estaba dirigiendo a darse besos apasionados en plena calle. Estoy en contra de las actitudes que toman frente a la sociedad. Nos están imponiendo esa forma de pensar. Nos están imponiendo a aceptar la homosexualidad como algo normal. Para usted eso no es normal. No, no es normal. Es antinatura. ¿Se califica usted como homofóbica? No, no soy homofóbica. Y sin embargo piensa que es una conducta errada. Pero no tiene nada que ver. O sea, conducta errada también es un ladrón. Los pueblos olvidados del Perú no me jodan. Ya saben que yo estoy postulando. Escucho al pueblo que muchos se quejan. Y para que no gane cualquiera. Él es otro gato fiero. Gato fiero. Lo que venga sin cuesta festeja. Gato fiero. Al pueblo no lo van a engañar. A que te gano Keiko, a que te gano. A que te gano Toledo, a que te gano. A que te gano un ruiz y a que te gano. A mí no me van a ganar. ¿Quieres invocar nuevos ministros a los salientes? Gracias. No lo sé. No sé qué va a pasar. No lo sé. Pregúnteselo a él. Señor Flores Araos, con todo respeto, ¿qué sabe usted? Ya se lo he mandado a través de WhatsApp y no tengo por qué repetirlo. Pero la ciudadanía quisiera escucharlo. ¿Qué le tendría que decir usted al señor Merino? Simplemente que me conteste para poder tener la reunión con todo el Consejo de Ministros que los estoy reuniendo. ¿Pero qué Consejo de Ministros? Si usted ya no tiene ministros. Todos han renunciado. Con los que vayan. No va a haber ninguno. Muy pituca y bien pituca. Quiero compartir contigo con el resto de dónde viene la palabra pitucos. La palabra pitucos viene de la época de la dictadura del usurpador Juan Velasco Alvarado. Hubieron miles de manifestaciones y protestas que fueron aplastadas con mucha violencia, con mucha agresión. Y se formó un frente único que se llamó pitucos. Peruanos, independientes, todos unidos contra opresión socialista. Soy pituca con orgullo y a mucha honra. Hablando en serio, si yo fuera presidente, ¿sabes lo que haría? Metería a toda la gente pobre y a toda la gente que no estudia ni trabaja. La gente que no aporta nada al PBI. Los encerraría a todos en el Estadio Nacional. Y los fusilaría a balazos. Los mataría a todos. Así, el porcentaje de pobreza en el Perú descendería a 0%. Y el Producto Bruto Interno se elevaría meteoricamente. Por lo que Perú probablemente pasaría a ser el país más desarrollado del mundo. Ron Capitalista Presidente 2021. Rumo al Bicentenario. Ya saben por quién votar. Si gana Castillo, luego no me estén ofreciendo polladas. En mi gobierno, compañeros, solamente vamos a tener primaria. Hay mucha gente muy especializada, y esto sigue, que está dando señales inequívocas que explican por qué hay firmas falsas y qué encubren esas firmas falsas. Y con el mayor respeto, pero también con la mayor claridad, yo sí creo que en esos casos se ha producido un fraude en mesa. Haciendo el análisis sobre el conteo rápido y después sobre el conteo al 100% de las actas de la OMP, veamos, si el insumo del conteo rápido ya estaba manipulado, por lo tanto no va a poder inferir nada del 100%, que también está manipulado. O sea, pan con pan. Mi modelo es totalmente diferente que lo planteado de todos los matemáticos. Muerte al comunismo, muerte a Serrón y a Castillo. No puede pasar eso acá. ¡Presidente Castillo! ¡Vete al carajo! Y frente a miles de peruanos que aman a su patria, vengo a pedirles, de rodilla al pueblo peruano, salvemos a nuestro Perú, salvemos a nuestra patria. Rafael Santos Norman, ¿cuál es su mensaje final? Bueno, mi mensaje final es para el señor Serrón. Con el voto de los peruanos, no te metas. Ese es mi mensaje. La OEA no debe intervenir en nuestros asuntos internos políticos del país. Ningún organismo internacional, cualquier país que se respeta, guarda su autonomía e independencia en estos temas. Pero no fueron ustedes quienes acudieron en todo caso, si me permite, porque, a ver, para poder entender la lógica, ¿no fueron ustedes quienes acudieron en primera instancia a la OEA para denunciar un supuesto fraude electoral en nuestro país? Fuimos para hablar con la OEA sobre las elecciones. Mi posición, nunca dije fraude, hablé de irregularidades presentadas. Pero ustedes abrieron la puerta en todo caso. Y también irregularidades en la misión de observación. Pero me está preguntando del pasado o del presente, Mabel. Es que no, tiene que haber coherencia congresista, es lo que queremos. Yo mantengo mi línea coherente. Los cuatro políticos peruanos acaban de llegar a la Organización de Estados Americanos. Ellos están esperando que el secretario general de la OEA los pueda recibir. El señor Almagro, no sabemos si al final se va a poder concretar esta reunión. Están haciendo unas coordinaciones, parece. Están haciendo las coordinaciones. Sí. Están caminando. En efecto, creo que van a ser recibidos por la otra puerta. Ok, están viendo, como te comentaba, Maricel. Sí. Están empezando a desplazarse. Le pregunto, ¿qué comen ustedes? ¿Comida de tercera, seguramente? Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado. Porque lo que uno busca cuando hace un contrato es conseguir lo mejor de lo mejor. Querrán que comamos alfalfa, seguramente. Es cierto, la medida es muy dura, muy drástica. Y ha sido porque la información que se tiene, al menos que me ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima. Bajar de los cerros a saquear la ciudad. Presidente, todos en este hemisferio hemos escuchado como el congresista Paredes me ha insultado y me ha dicho imbécil, presidente. Y todos lo han escuchado acá, presidente. Yo sí creo que hubieron una serie de irregularidades en la mesa, ¿ya? No sé si llamaron. ¿Dónde están los suplantados? Pero seguimos esperando. No, pero la tesis central de Lourdes Flores es que las firmas eran falsificadas. Y que las personas que habían firmado esas actas no eran las que estaban en esa mesa. Las personas que han estado en esas mesas, todas han salido a decir, nosotros sí somos los que estamos ahí. Pero hasta ahora no hemos podido ver, pero Rosa María, ojo que hasta ahora no hemos podido ver el padrón, por ejemplo. No, perdóname, ¿cuál padrón? Da lo mismo. La identidad de una persona no se define solo por su firma, sino porque la persona dice, esa soy yo. Esto es terrible lo que le han hecho al país. Y esas mismas personas han salido a pedir una vacancia cuando es evidente que, como no les resultó robarse la elección con un fraude, ahora se quieren robar el poder ejecutivo con una vacancia. Eso no lo va a aguantar el país. Yo sí creo, yo sí creo que en el proceso electoral, y te repito, han habido irregularidades. Que se tienen que investigar, que se investigaron, que se resolvieron y que tienen que verse en su momento. Pero no es un problema de fe. O sea, yo creo, no funciona acá. Tiene que haber evidencia. En el Perú se sigue pensando que el modelo ha fracasado. Y cuando uno escucha a la izquierda, la izquierda siempre repite cosas que son absolutamente mentiras. Por ejemplo, en el Perú se redujo la pobreza, porque eso ya es innegable, pues no puede negar la realidad. Pero dicen, en el Perú se redujo la pobreza, pero aumentó la desigualdad. Y eso lo repiten, ¿no? Y es una narrativa que ellos han construido para venderle a la gente. Y es absolutamente mentira. Son cinco congresistas, muchos sueldos, que han recibido una billetera de 300 soles. Déjame terminar, pues. Déjame terminar. Eso no tiene nada que ver. Están todas sometidas a ética, probablemente también desaforadas. Pero eso no tiene nada que ver con que el Parlamento no pueda hacer un homenaje a las madres. Pero lo pueden hacer de otra manera. Mira, se han jactado de tener una austeridad institucional que cuando ven la oportunidad de hacer un gasto absurdo, lo hago. Claudia, lo que está ocurriendo es que hay cierta prensa que está buscando al Congreso como si fuese una piñata. ¿Tú has puesto a investigar cuántos regalos, rosas, gollerías han dado otros ministerios? ¿Cuánto ha costado el evento? Pero es que, ¿sabe qué, señor Cabrera? ¿Cuánto ha costado el evento de Lina Boluarte, por ejemplo? Para no faltar al respeto a la gente que nos está viendo. El tema es que usted siempre quiere compararse con lo que otros también hacen mal. Y ese es el problema. Lima y regiones unidos. Blancos y indios unidos. Pobres y ricos unidos. Nosotros no tenemos un discurso divisionista, de lucha de clases. Rechazo cualquier tema de racismo. Y como lo he dicho varias veces, cuando vine el presidente y el premier ese 5 de abril, lo dije y lo vuelvo a repetir. El país es de todos. Somos un país mestizo. El que no tiene dinga, tiene la mandinga. Y yo tengo mis orígenes cajamarquinos. Y muy feliz y orgullosa de tenerlos. Así que, por favor, no tergiversemos las palabras. Bueno, los ánimos muy aireados, en realidad, en el Congreso de la República. Un tono bastante fuerte en el que ellas se han expresado. Miren ustedes, se van a las manos brevemente. ¡Mi rima son mías! ¡Es espectacular! ¡Mi rima son mías! ¡Es suficiente, es suficiente! Lamentamos mucho las muertes, evidentemente. Pero las muertes y lo que estamos sufriendo no tienen nada que ver con un adelanto de elecciones. O sea, ¿tú crees que este chantaje de gente que no sabemos quién es eso? ¿22 muertos de chantaje congresista? Sí, sí, porque yo creo que tenemos que ser responsables, porque nosotros no nos va a poner en la agenda un grupo. ¿No viste lo que pasó el domingo y lo que pasó ayer? Eso no es insensible, congresista. Hay 22 personas fallecidas. No, Jorge, yo no sé cuál es tu relación. Discúlpame, acá el único responsable de los fallecidos es Pedro Castillo. Los que nacemos en esta tierra somos originarios del Perú y amamos a nuestra bandera y pagamos nuestros impuestos. Déjense de hablar de originario y la bandera del Tahuantinsuyo, que fue una bandera ganada en un concurso radial de Radio Tahuantinsuyo hace décadas atrás. Y en el 2009, en Bolivia, la huifala, ese mantel de chifa fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos. Entonces, por favor, dejémonos de hablar de origen y de tonterías, ya que no tienen nada de productivo para nuestro país. ¿Hay algún boliviano acá? ¿Hay algún boliviano? ¿Algún boliviano que le moleste mi declaración? Vale. Mantel de chifa. Yo creo que han habido 50 muertos o un poco más quizás, es cierto. Pueden haber habido casos particulares y que hay que diferenciar los muertos, ¿no es cierto? Hay muertos que han sido productos de actos vandálicos. Si tú eres un oficial de policía y tienes un arma de reglamento, y yo soy un vándalo, y vengo con una bomba Molotov que tiene combustible dentro de una botella de vidrio, con una mecha, y te la voy a tirar, ¿qué vas a hacer con la pistola? ¿Vas a pedir, por favor, no me la tires o me vas a meter un balazo? Me tienes que meter el balazo. Yo no estoy de acuerdo en permitir, bajo ninguna circunstancia, que grupos de vándalos cierren carreteras, tomen aeropuertos e incendien empresas. Creo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están para proteger a la población y resguardar a la ciudadanía. Ese es su trabajo. Y si hay muertos, como consecuencia de delitos, entonces esos muertos están bien muertos. Eso es... Es bien duro lo que estás diciendo. El rol es cuidar a la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas. Tampoco sé si una persona que en un momento determinado comete un delito tiene un prontuariado o antecedentes penales. Si en ese momento está cometiendo un delito, si una persona quiere incendiar un local, si una persona quiere agredir a un policía, tiene que tener en consideración que se puede morir. Claro, eso está claro. Que se puede morir. O sea, no hay que tenerle miedo a la palabra muerte. La muerte es un proceso natural. Todos nos vamos a morir. Lo que importa es cómo. Si tú estás cometiendo un delito, sé consciente. Te puedes morir. Te puede caer un balazo. Y dejemos de tenerle miedo a la palabra muerte. 50 muertos. Está bien, pues. Hay 50 muertos. Algunos habrá que investigarse. ¿Qué pasó? Solo los otros fueron productos del vandalismo y los otros fueron productos de gente que atacó a la policía que estaba cumpliendo su labor. Por favor. Para eso está la policía. Para eso son las fuerzas armadas. Por eso se les llama fuerzas armadas. Por eso la policía tiene pistolas que disparan balas que matan. No es para asustar. Es para usarlas. ¿Hay un mensaje que quieres enviar a algún amigo? El mayor mensaje que yo le voy a dar es Castillo. Por favor, renuncia. Es que no sirve para nada, literalmente. No, no, no. Dicen que el borracho siempre dice la verdad. Si Castillo sigue acá, nos vamos a mudar al teléfono. Castillo, por favor, renuncia. Porque no sirve para un... Ya, ya, ya. Cuidado. Está bien, está bien. Me voy a acelerar. ¿Qué pasa, muchachos? La gente no quiere separarse. Quiere integrarse. Y por eso... Sin ninguna condición, ¿crees tú? ¿Cómo se llama el hijo del señor Pedro Castillo? Arnold. No le ponen ni siquiera un nombre español. Gonzalo, Juan, José, no. Pero es un tema aspiracional. Arnold. Es aspiracional. Por eso, pues, quieren integrarse. No quieren ser marginados. Saben en el fondo también que hay una discriminación. No somos un país de iguales, pues, Fernando. No somos un país de iguales. Yo voy a eso, Jaime. No quieren marginarse. No quieren decir, yo soy indio. No. Lo que quieren es integrarse. Y eso está muy bien. Yo tuve un debate una vez. No, incluso, perdón que te interrumpa. Incluso, creo yo, me atrevería a decir, porque el hijo de la... Una de las señoras que trabajó en mi casa, su hijo, ¿sabes cómo se llamaba? John Fitzgerald Kennedy Kispe. Ya. Hay también un deseo de... Creo que si lo llamo así a mi hijo, va a ser menos discriminado. Así es. Porque el nombre Sajón es el que aquí la lleva. Exacto. Entonces, es un racismo. Una vez tuve un debate con esta señora que fue ministra de Trabajo y es congresista. Y empezó a hablar del indigenismo. ¿Cómo se llama? Betsy. Betsy. Entonces, que no me venga con cuentos. Ahora, ella no se puso el nombre, ¿no? No, claro, precisamente se lo puso su madre, su padre, precisamente por las razones que tú has dicho. Pero bueno, tenemos que seguir un poco con el programa. Vamos a seguir, entonces... Uy, perdón, pero... Dime. ¿Y el presidente, el presidente electo de Castillo se habrá animado a bailar un poco, tú crees? ¿Puede ser? El presidente, Pedro Castillo, en Chota. O sea, lo veo un poco más como... Más en la cultura andina, digamos así. Lo veo más metido en eso. No, pero bueno, a ver, puede bailar un baño, puede bailar una cumbia, porque no un breakdance también, lo que sea. O sea, no sé, me parece que el presidente está en otra cosa, en otro rollo. Habría que... No sé, la veo difícil en el break, ¿no? Ah, sí, más formal. Más formal, ¿no? O sea... Cuando se trata de un feminicidio, cuando un hombre mata a una mujer en su condición de pareja, en su condición de mujer, en tanto que mujer, recibe una pena más alta que un homicidio común. Este es un varonicidio, porque lo mataron por ser expareja, lo mataron por haber sido, haber tenido convivencia, por haber tenido una relación de ese tipo. De manera que habría que inventar la figura del varonicidio. Es decir, que tenga tanta pena como un feminicidio. No lo tiene actualmente y es una tarea para los legisladores. De los cerros que viven en la zona más agriste, en la zona más, digamos, dificultosa de nuestra ciudad, van a poder venir a... Vienen, vienen, no van a poder. Vienen a disfrutar de Lima con un lugar maravilloso que es un malecón de cinco kilómetros, con unos parques extraordinarios. Lo que tenemos que hacer es educarlos. Que respeten, que nos traigan basura, que no hagan la pila en la calle, y eso también implica poner servicios a favor de todas esas personas. Mirafl es el distrito más inclusivo y más cosmopolita que hay en todo el Perú. Entonces, tenemos que ir con esa mentalidad de incorporar a la gente, ayudarle, y por qué no soñar, ¿no? Esa persona que vive en un cerro, que no tiene ninguna plantita, pero está mirando tanto jardín, tantas cosas bonitas. Yo soy de Ayacucho, soy serrano, si quieren así decirlo. Yo no soy clasista y menos racista. Entonces, yo voy a... jamás voy a emitir un concepto en contra de cualquier ciudadano, ni por su color, ni por el sesgo político, ni por su color de ojos o su situación económica. Uno puede ocupar una zona de riesgo geológico, esperar que te caiga la desgracia y después pedir ayuda. Tenemos que saber dónde ubicarnos y cómo comportarnos. Y si tomas una decisión, tienes que asumir las responsabilidades. ¿Y esta parte del caos no es de riesgo también? Esta parte del caos es una zona de riesgo siempre ha estado descolmatada. Nosotros desde enero de este año lo hemos descolmatado perfectamente. Lo que pasa es que el volumen de barro y de agua que ha venido causado por las invasiones y las canteras ilegales de arriba. El señor alcalde Guillermo Fernández Sotero habla de 300 a 500 familias afectadas, pero no toma en cuenta a los pobladores del lado oeste, a los de arriba, a pesar de que ellos señalan que también son hijos de punta hermosa. ¡Somos hijos de punta hermosa! Bueno, no sé, ellos sabrán hijos de quién son. No, resistan a nada. Lo que pasa es que hay que respetar las reglas y muchas de estas personas se están ocupando. Ellos saben que es una zona de riesgo geológica. A mis compañeras le han dicho que la parte de arriba del lado oeste son cochina piojosa. Además me hice mi prueba de ADN y tengo el 35% de sangre andina. Ayer fui a correr a la playa Caballeros. El mar está destrozado, estaba muy cochino, marrón, lleno de basura. Es más, hubo un pequeño incidente con un surfer. Le cayó un palo hoy día en la mañana corriendo Caballeros. El Perú es pro vida. ¡El Perú es pro vida! Ahí están. Ahí hay niños embarazadas, ancianos, enfermos. Ahí están. No los dejan entrar a Chile, no los dejan entrar al Perú. No, 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 perdón, perdón. Te corrijo. Ya están en Chile. Bueno, está bien, pero están en una zona neutra. No, no hay zona neutra. No pueden pasar al Perú. No, perdón. Pero disculpa, doctor, estoy en el canciller. No hay zona neutra. Chile, Perú. Pero no pueden pasar al Perú, te digo. Que es su problema, hermano. Está bien. ¿Qué se hace con esa gente? No me importa, no es mi problema. No me importa. Entonces, Fili, vas a dejar el problema y los escándalos que están... No, perdón. Hagan el escándalo que quieran. Que canten la música de Montaner, que canten la música del Puma Rodríguez. No es mi problema. O sea, tú tampoco, como yo te crees, el cuento del corredor humanitario. Si quieren hacer un corredor humanitario, agarra, los metes a todos estos en un camión y los trasladas mil kilómetros a la frontera con el Ecuador. A ver, vamos a ver. Y los sueltas al otro lado, a ver qué pasa. Vamos a ver cómo van a llegar. Bueno, nueve meses, te pongo un hotel cinco estrellas, con piscina y todo, con tu alimentación y todo. Y a los nueve meses decides si quieres quedarte con tu bebé o das tu bebé en adopción. Sabiendo que en Perú hay más de 200.000 familias que están buscando adoptar. Y del exterior más todavía. En el exterior hay millones de personas que quieren adoptar niños peruanos. Señor Rafael López Aliá, ¿usted cree que una mujer... O sea, una mujer violada está escindida, está cortada en mil pedazos. La han afrentado. Es la peor agresión contra una mujer. ¿Por qué no darle la oportunidad a esa mujer de decidir, por Dios santo, si quiere o no y si puede o no tener esa criatura que no es producto del amor, que no es producto de una bendición divina? Porque usted es católico. Peor, una niña de 12 años, de 13 años, violada por su padrastro, por el tío. O sea, ¿qué rayos le puede importar un hotel de cinco estrellas a una mujer agredida? Un hotel de cinco estrellas por darle tranquilidad y que no esté, pues, nadie le esté violando más. No meter, pues, filosofía de odio, ¿no? Lo que hemos escuchado tanto tiempo que ha generado tanta muerte, ¿no? Esta filosofía de odio de correrán ríos de sangre. Es una locura. Pero es lo que han estado propagando día a día y en radios y darle todos los días. Estamos para voltear ningún país, ningún país con ríos de sangre es potencia mundial, ningún país. Es con ríos de amor, justamente, lo que tenemos que trabajar. Pero las macetas son para belleza. Y hay un montón de libros sobre este tema, cómo la belleza espanta a la delincuencia, por favor, claro que sí. No sé, hay un efecto psicológico. Si hay belleza, el choro se va para otro lado. Me han criticado por decir esto, pero lo reitero, lean un poquito más, ¿ya? Oriéntese, miren cómo funciona el mundo, cómo funciona el ser humano. Y esas macetas las vamos a poner, ¿no? El San Cosme y el Pino. Vamos a trabajar ahí, Rubén. El día de hoy, mientras practicábamos stand-up paddle hacia la poza de Chorrillos, fuimos víctimas de abuso y discriminación por parte de personal del Club Regatas de Chorrillos. Aquí les mostramos cómo fue. Antes de ingresar a la poza, nos prendieron una sirena de emergencia y en el megáfono nos dijeron que era privado. El club es privado en ingreso al pozo, es exclusivo del club, por favor. El club es privado. Una vez dentro del pozo, pensamos que era una equivocación del personal de seguridad, sin embargo, vino el gerente de seguridad del club y nos trató muy mal. en el área de la Costa Verde. Disculpe, perdón. ¿Qué habías escuchado? Sí, me acaban de pedir que me retire, estoy haciendo paddle en la Playa 3 del Regatas y el señor Roberto Alvarado con la mano empieza a hacer unos movimientos. Le acabo de decir que el mar es totalmente público. Él me dice que no, zona privada, ¿quieres que te lo grabe? Zona privada. Zona privada, y eso está restringido. Perfecto, me explicas un poco más sobre tu apreciación. Ahí está todo. Perfecto, hay que ir a leer el letrero, dice, ahí está todo. Ahí está la resolución. Ahí está la resolución, ha venido el que es el gerente de seguridad. Al parecer, este señor nos mandó a leer un letrero que declara que la playa no es de todos los peruanos, sino solamente de él y del Club Regatas. Quiero yo hacer una experiencia inmortal. ¿Por qué? Sí.